Hola amigos y amigas, ¿cómo están? A mí me gusta que algunos videos de los que hago queden reflejados para siempre y por favor y ojalá aporten a muchas personas ese es el ideal de mis videos entonces para esto y en esta ocasión este con la siguiente temática Chicas ¿Por qué siguen eligiendo el prototipo de hombre bruto, mediocre? grande acuerpado musculoso tal vez pero tonto unas personas que se ofenden con nada se ofenden sin que sin ser ofendidos se ofenden los tontorrones aquí malvados descabellados y ahora una circunstancia primordial es la mujer tiene todas las decisiones y tiene una influencia tan poderosa en la sociedad y con cuestiones de pareja en los hombres que la mayoría de los casos son los hombres los que tenemos que ir a buscar pareja los hombres tenemos que ir a buscar a la mujer bonito y el ideal sería que las cosas se irán de manera natural que haya química que haya entendimiento eso sería lo ideal pero a veces hay cosas que son forzosas como por ejemplo la conveniencia no me quedo con este porque este tiene este y lo otro bueno y lo que lo que hacen es convertirse en títeres en en juguetes debería ser muñequita de todos juguetica de nadie pero no quedan sometidas a reglas a conceptos ideologías de personajes que tienen bajo autoestima tienen un odio por el mundo me apareció la imagen pero escúchame en el audio entonces es increíble es inédito esto es de verdad ahora porque la mujer tiene todas las de ganar tiene la influencia porque nosotros buscamos a las mujeres y ellas deciden si sí o no a mí muchas veces me gustaron unas chicas y yo les decía oye tú me gustas y me decían pero tú no me gustas a mí o ay es que ahorita pues estoy en una relación estilo otro muy bien eso lo sé respetar lo sé comprender está bien en algunas circunstancias alguna chica me dijo oye no entonces insistí unas dos tres veces pero bueno insistí cuando no sabía muy bien si si las cosas iban a darse o no entonces insistí pero no no me era claro cuando me dicen no es no ya está pero cuando las cosas quedan así como a la deriva que esto y lo otro entonces uno dice bueno detallitos cartas el cortejo entonces uno uno se da cuenta que no porque no hay una respuesta positiva entonces que hace uno media vuelta marcha atrás y seguir su camino hacia adelante mujeres hay bastantes en el planeta tierra hombres también hay bastantes hay unos miserables hay unos caballeros elegantes educados que ya salen a fiesta con un amigo y claro pues el ideal era que yo consiguiera pareja para mi amigo y yo le dije señorita buenas noches discúlpeme le gustaría bailar esta pieza con mi amigo pues el ideal sería que yo dijera para mi pero no le gustaría bailar esta pieza con mi amigo oye oye como dijiste y así para que todas las amigas vieran así a ridiculizarme yo dije no nada tranquila tranquila muchísimas gracias yo soy un caballero yo me retiré pero ahí mofa y burla y demás si me encontré con otras chicas muy amables muy elegantes la pasamos bien yo invité los tragos esto y lo otro ya se me pusieron y la pasamos estupendo con respeto con formalidad con educación etc como tiene que ser ya está le llega el típico orangután el gorila torpe y tonto el que se ofende sin ser ofendido entonces y ese no sé por qué pero bueno un aspecto psicológico es que quedan enamoradas quedan perdidamente enamoradas locas enfermas flechadas por el que no es el prototipo ideal sino es ese tipo que creen que pueden cambiar él es rudo él es un hombre fuerte pero yo sé que voy a ablandar su corazón eso les fascina les fascina el macho alfa el duro el duro que al final de cuentas las coge y las vuelve trizas también la mayoría de estos hombres abusivos tercos miserables buscan un prototipo de mujer de mente débil dije mujer un prototipo que hacen la someten toda la vida y ahora sí el tema y el punto específico de esta conversación quería que supieran que la influencia que tiene la mujer sobre el hombre es increíble es espectacular así que ustedes pueden elegir con quienes estar entonces pasa lo siguiente una relación es libertad un compromiso claro establecen un compromiso mediante el diálogo pero no significa encarcelamiento no significa reclusión si por ejemplo están en una relación así se hayan casado ah que me quiero ir con unos amigos que me voy para el cine bueno no tiene sentido porque teniendo pareja pues se va con la pareja para el cine pero suponga que conozca gente de años porque tiene que obviar esas amistades entonces ah que mi amigo ah oye como estás hace tiempo que no charlamos ni nada y entonces como hay respeto es una relación basada en el respeto y entonces dice no mi pareja yo no tengo problemas porque hay confianza hay respeto y hay confianza la confianza es importantísima que se debe ganar yo dejo que mi pareja vaya tengo problemas porque sé que no me va a fallar eso es importantísimo también y lo hace bastante la cámara las dos personas que son amigos que no tienen por qué romper vínculos solamente que porque llegó un punto en la etapa del hombre que el compromiso tiene por qué alejarlos entonces ah no vayan disfruten pásenla bien y como a mí como viejos amigos y camaradas van se toman algo van al cine muy bien llega a su casa normal ya sin sin tener que mejor dicho ah que porque no sé que ese control no ese dominio ese sometimiento no no tiene por qué ser así la mujer moda ser libres claro que tienen un compromiso entonces hay unas funciones a establecer unas unos como parámetros que se establece porque igual eso es lo que establece cada quien es que es importante que haya diálogo al principio y la gente diga bueno yo quiero esto esto y lo otro y usted va a cumplir el día que no cumpla o esto empieza a faltarme al respeto o se empieza a hacer un poco agresivo y demás hasta aquí llegó la situación y es algo que se dialoga es algo que se tiene que premeditar pero yo siempre he pensado que la libertad es algo que no se le puede negar a nadie ah no entonces si el día de mañana se me da por coger un avión y me voy hasta la hasta la conchinchina quiero disfrutar pero quiero estar solo ¿lo hago? lo hago sin ninguna retaliación de ninguna clase porque en eso consiste la libertad más bien uno comenta oye me voy esto y lo otro no hay ningún pendiente que tengamos aquí por ejemplo la comida de la niña o alguna situación entonces yo tengo la disposición y me tomo la molestia de ir porque es algo que uno a veces necesita el ser humano también necesita a veces estar solo para respirar para pensar la mente ¿no? entonces ese punto es muy importante para considerar también entonces el ideal de toda esta charla es que comprendan que estamos en una nueva era una nueva etapa para la raza humana para las sociedades y para el concepto humano y de la mente la razón en donde esa canallada de tener que recluir empoderarse tratar de aislar de reclutar de someter definitivamente tiene que acabar tiene que acabar porque una relación no tiene por qué hacer daño en ninguno de los de por vida y ustedes quieren vivir felices ¿no? entonces importantísimo que que se liberen que hagan lo que quieran hacer porque ustedes tienen que ser libres si incluso las están manteniendo bueno eso eso no no es justificación para decir bueno tú no puedes asir no puedes no puedes salir no puedes hacer no puedes no tú me vas a mantener esto y lo otro bueno muy bien pero bajo nuestros términos tampoco tengo por qué ser esclava ni nada nuevo concepto nuevo mundo nueva era consideren lo tengan en cuenta y comprendan lo que significa una relación se supone que es ese vínculo que establecen dos personas la comunicación esa paz esa autorrealización ese compañerismo esa entrega cómo dos personas pueden edificar algún proyecto cuando de verdad se entienden se quieren se respetan incluso y pueden llegar hasta admirarse eso eso es lo mejor lo demás es una salvajada una canallada una mediocridad y cuando algo es forzado es cuando ocurren cosas que después la gente empieza a lamentarse ya saben pensamientos arcaicos y demás eso ya debería morir para siempre o por lo menos la gente que hoy en día me escucha si en algún momento me escucha una jovencita quiero que sepa que el día que busque una alternativa para estar con alguien para siempre recuerde que siempre tiene que ser en base a principios siempre el respeto y la vida es todo en todos los aspectos posibles que sepa que sepa que sepa que sepa